La profesora de maquillaje de Patricio Abiertos y queremos saber su opinión sobre la muestra que ha dado más precisión. La verdad mi opinión, estoy súper orgullosa, súper feliz, salió mejor de lo que pensábamos, pero estamos muy felices que hubo los estudios de las vacunas, han trabajado mucho, esto es como el fruto del trabajo de todo el año, donde no solo trabajan en el taller, sino que trabajan en casa, fuera de la clase, nos mandan fotos con los trabajos que hacen, y ahí nos damos cuenta del entusiasmo de que estamos haciendo más o menos bien las cosas y poder sembrar eso en cada uno de ellos como para que después tengan ganas de hacerlo en otro lado. Así que felices. Y también a la municipalidad, gracias por el lugar. Muchas gracias, el lugar es soñado, yo subí acá porque esto era Bellas Artes antes y la verdad hace años que no entraba y la verdad que no nos podía tocar un mejor lugar porque es hermosísimo. Y mostrar su trabajo acá. Mostrar nuestro trabajo acá que es hermosísimo. Muchas gracias a la profesora. Muchas gracias a ustedes.